Tú, por segundo solo lo recuerdas Yo, trato pa' que tu mente lo pierda Estará bien si lo olvidas Si deja alguien que te cuide Te cumpliré lo que pidas Por favor solo decide Tratarás, con el tiempo reirás Si lamento, te juro que lo siento Tratarás, con el tiempo reirás Si lamento, te juro que lo siento Lo siento por tratar que olvidas cosas malas en tu vida Yo solo sé que el tiempo te sellará esas heridas Hoy vine a decirte que no te des por vencida Adelante hay una luz que te renueva alegría Tú, por segundo solo lo recuerdas Y yo tratando pa' que te alejes de una vez Yo, trato pa' que tu mente lo pierda Pero sé que es difícil que lo borres Si fuiste tan feliz por un momento Yo lo sé Pero todo muere Si nos fallas de una vez Ya no sonríes como antes Acabas de engancharlo antes No quieres saber de que te quiero ni te amo Ni le cuento ni relato De peleas ni relajo Llamando todo al carajo Solo me queda decir Que no tengo la culpa De curar tus heridas Disculpa mi vida Solo me queda decir Solo me queda decir Que no tengo la culpa De curar tus heridas Disculpa mi vida Tú, por segundo solo lo recuerdas Yo, trato pa' que tu mente lo pierda Estará bien si lo olvidas Si de alguien que te cuide Yo cumpliré lo que pidas Por favor, solo decide